Te presentamos una nueva locura de Telepizza, porque hay que estar loco para ofrecerte una pizza mediana por solo 4,95. Aprovechate de los martes locos. Telepizza, el secreto está en la masa. David, buenas tardes, enhorabuena. No sé si valora más los tres puntos o el hecho de que el equipo haya reaccionado como ha reaccionado en los últimos diez minutos, independientemente del resultado. No pensé que deberíamos perder. Así que creo que el equipo merece mucho crédito por lo bien jugaron hoy. Buenas tardes, David. Giovanni Maltista para Babel. ¿Crees que este tipo de victorias son las que hacen afición o las que unen más a la afición con el equipo? ¿Cuál es el partido de la victoria? ¿Cuál es el partido de la victoria? ¿Cuál es el partido de la victoria? No hemos escogido algunas. Pero pienso que cuando ganas un juego en el último minuto, pienso que siempre es procesal, especialmente en el resto de tres, y lo hacemos 4-3. Entonces, un gran resultado para nosotros hoy. Buena performance de los jugadores y un buen espíritu de equipo. Bueno, estaba esperando por una pregunta de Vela hoy, pensaba que podrías decir algo y estoy esperando por la respuesta. La teams tiene que ser más importante que una persona. Y yo pensaba que la team showed hoy. Nosotros hemos sido cuatro goles, nos hemos jugado más, nos jugamos bien con la bola, nos jugamos bien, nos jugamos bien. Así que Carlos Vela es muy importante para la team, un jugador importante. Pero, también, creo que siempre se debe hablar de los jugadores que son fit. Y yo pensaba que los jugadores hoy han hecho un trabajo muy bueno y merecen ser orgullosos por su performance hoy. No le gusta dar muchas pistas antes de los partidos, ya que se ha jugado el partido. Markel, ¿hasta qué punto está bien como para... ha salido muy a última hora? ¿Cuál es su estado real y hasta qué punto ha influido en que haya jugado más o menos hoy, por ejemplo? Markel. Markel está acabando de recuperar de la enfermedad. Y ha estado fuera por unas semanas ahora, entrenado la última semana. Y decidimos ponerlo en la mesa hoy. David, buenas tardes. Ayer pedía usted a los jugadores de la Real Sociedad que le demostraran que son jugadores para jugar en la Real Sociedad. ¿Hasta qué punto hoy los jugadores le han respondido sobre el terreno de juego? ¿Hasta qué punto han demostrado que efectivamente ese valor que se les supone es real? ¿Hasta qué punto han demostrado que el terreno de juego se les supone? Sí. ¿Hasta qué punto han demostrado que el terreno de juego se les supone? Sí. No, I agree. I've said to the players, no, you have to now show. We have to see what you can do. You have to show what you can do. Now, we've beaten Real Madrid, Atletico Madrid, Barcelona, Sevilla. So, this tells you the players have got, got something. They have ability. But today I thought they showed a great spirit. You know, we only had 18 players available. And I thought the players, the substitutes were important as well. The people who came on were important. So, I really felt today was an important victory for us. And I actually felt that we played well enough and deserved the victory because of our endeavors, because the way we tried to play. And we created other opportunities in the first half as well. So, I thought the players done a very good job today. And should be very pleased with the performance. I think the crowd played a big part. Today, I think the crowd played a part in the stadium. They got behind the team. I also thought the crowd knew the players were playing well today. And that was important. I think the players gave the crowd something to shout about today. It was good. I was disappointed when we went 2-1 up. We didn't play better when we went 2-1. For maybe the next 10 or 15 minutes we didn't play so well. But when we went behind, we showed great, great spirit. We threw on more forwards. We tried to try and score more goals. And we did do. But the crowd played a big part today. David, lamentabas después del partido del Celta la oportunidad perdida para ponernos décimos. Después de aquello, el equipo ha empatado en Almería y ha ganado hoy. Y ahora mismo es décimo. ¿Qué le dice esa situación? Well, I have to wait to see how, after all the games today, how the league table. But I think we've lost points. I go back to Levante's and Balacano and Celta. I think we've dropped points. Today, maybe this game could have been 3-3. Maybe finish the draw. So maybe we've gained some points today. But I do feel that, I felt that we deserved our victory today. I thought we played well. So we keep moving on. If the results go well, hopefully we can start to look towards the top of the league. But we've got a lot of difficult games to come. And today was one of them. But we overcame it and we've done a good job. David, congratulations. Thank you. ¿Cómo se explica que cuando el equipo va ganando, luego se sufre por mantener el resultado y hoy, por ejemplo, con una situación adversa, el equipo ha salido adelante, el equipo ha tenido coraje? ¿Hay una explicación a esto? Well, I think we have to play better. I think we have to... We've encouraged the players to, you know, be better on the ball. Pass it more. Encourage them to try and take the ball, pass better, faster. So we're trying to improve. And in some games we've not showed that. I don't think there is any one reason why you could say why our performance has been poor in some days. And some games good like today. But we're working with the players. I think the players are improving. I think they're getting better. And I think today's victory shows that they're beginning to do much better. We'll be right back. 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 Gracias.